No, no pensé mucho, pero obviamente que lo más importante para mí es lo que les digo un poco siempre, que es que contemos con ustedes con la posibilidad siempre de tener como un trabajo que necesita la sociedad de ambos lados, que a veces parecen lugares como antagónicos o de un lado de la vereda y del otro lado de la vereda, y que en realidad no deberían ser así, que siempre el periodismo con la política, si se piensa desde el punto de vista de la buena fe, si se piensa desde el punto de vista de los objetivos concretos y, digamos, irreales que uno pudiera ponerle a la política y al periodismo como esencia de esas profesiones, en realidad son cosas muy compatibles, que pueden ir de la mano. Un buen periodista informa a la población y a la ciudadanía de las cosas que realmente existen, no de ficciones, informa de cosas existentes y además propone datos, da a conocer desde dónde dice lo que dice y un buen político que también tenga buena fe y que esté en la política como un servidor público, en definitiva también tiene a la ciudadanía que darle su servicio para mejorar los vínculos, para mejorar la calidad de vida que tenemos en el país, en este caso en la Argentina, a través de la infraestructura, a través de las obras públicas, a través de los bienes públicos, de los servicios públicos. Entonces creo que ambas profesiones pueden ser muy compatibles desde el punto de vista del bienhacer y de los objetivos de buena fe. Se ponen, me parece, como antagónicos cuando no hay eso, cuando no hay buena fe de un lado o del otro o de los dos, o cuando no hay ética de un lado o del otro o de los dos. Entonces yo les agradezco porque con la gran mayoría de ustedes, algunos no los conozco, pero con la gran mayoría de ustedes se puede trabajar de una manera muy profesional y eso para nosotros es importante. Recién estuvimos con Paula en una reunión hace una hora más o menos en la que yo estaba un poco como, no sé la palabra, inquieta, digamos, por alguna nota que había salido con información errónea sobre el Senado y no estaba inquieta por mí, claramente. A mí no, creo que uno ya cuando está seguro de sí mismo a determinada edad ya no está dando exámenes, digamos, y está tranquilo con lo que da y con lo que su conciencia está en paz, su interior está en paz. Lo que le preocupa es si es eficaz y eficiente en lo que hace, en lo que está tratando de llevar adelante. Entonces lo que le decía es en definitiva me da pena que el Senado, con información que es errónea, quede mal, porque digamos, podría quedar muy bien, digamos, ¿no? Y eso es un esfuerzo de mucha gente, es un esfuerzo de los senadores, es un esfuerzo de los presidentes de los bloques, es un esfuerzo de las autoridades de la casa, es un esfuerzo de todos los que trabajan en la planta permanente, en las comisiones y también de la prensa que hace las cosas con transparencia, con información real y ajustada. Entonces, lo que me preocupaba era eso, digamos, que en definitiva jorogamos a los ciudadanos porque le damos una información que le da menos confianza aún de la que ya tienen las instituciones públicas, pudiendo darle noticias que realmente en esos temas específicos que trataba la nota, realmente son muy alabueños, digamos, y muy piolas, sobre todo en el trabajo que se ha hecho estos tres años en el Senado. Entonces, me parece que eso es lo más importante, es poder celebrar un buen trabajo conjunto, poder celebrar este año que hay con la mayoría de ustedes, como digo, que se puede trabajar de una manera absolutamente profesional y pueden estar en contra de una medida, o sea, todo el mundo puede estar a favor o en contra, le puede parecer buena o mala, pero lo que no puede dudar es de, digamos, la medida tiene que ser tan consistente que lo que no se puede dudar es de que va al mismo lugar que todos queremos, que es que es el bien común de la sociedad, ¿no? Tal vez unos pensamos que tenemos que ir por este costado y otros piensan que tenemos que ir por el otro costado, pero todos tenemos la convicción de que yo te miro a vos y sé que vos estás trabajando de manera que ponés la buena fe en el juego y yo también estoy poniendo la buena fe en el juego. Tal vez vos querés ir por este costado y yo quiero ir por el otro, pero queremos llegar al mismo lugar, sabemos que hay que hacerlo de la misma manera, con los mismos valores. Así que yo les agradezco a todos los que trabajan de esa manera, que son, como digo, seguramente la mayoría de ustedes o tal vez todos, algunos no los conozco, como decías, y porque no los conozco, sí los he visto, pero no he trabajado con ustedes específicamente un tema. Y espero que podamos seguir creciendo en eso, ¿no? Creciendo en la confianza mutua de que hay gente que realmente está trabajando con muy buena disposición y con ética y se puede equivocar, pero no está con mala fe, tanto de un lado como del otro.